desglosando esta oigan, otro punto importante, se hace hoy una exposición de dos emprendedores impresionantes una persona que es ingeniero otra persona que es química y que entre estos son pareja y que bueno, pues realizan una especie de gasolina en base a utilizar plástico basura, literalmente ellos además con un costo de cuatro pesos el litro, lo que sea de gasolina y de diésel, ellos son de Jalisco y la verdad han invertido dos años de su vida dos años y 2.5 millones de pesos de, pues de su dinero la verdad, porque tienen otros negocios y con eso han logrado mover esto porque la verdad es que el gobierno y no les han ayudado dicen de hecho comenta el señor digo el nombre se llaman Eduardo Saúl y su esposa y su esposa es Angélica Karina Castañeda ellos han dicho que de hecho les han metido la pata porque no les creen que sea un invento de ellos o sea en esa medida de que le dicen no, eso no lo puede inventar un mexicano a quien se lo volaste a un alemán a un japonés porque dice que hay empresas alemanas que han intentado hacer esto y no lo han logrado con la calidad que ellos tienen porque tienen la calidad que se pide por ley la han logrado loctanaje arriba del 87 ajá, exacto y entonces esto ya va a empezar a funcionar en ciertos sectores agropecuarios para ayudarlos para que no estén gastando tanto en diésel y pues esto les va a ayudar muchísimo el proceso se llama depolimerización catalítica es así como le han puesto a este proceso un kilo de plástico produce un litro de gasolina o diésel aparte o sea literalmente un kilo se convierte pues en un litro eso es alucinante ya está en proceso la patente desde el 2018 la gasolina obtiene un octanaje de 90 92 aproximadamente el mínimo es 87 pero ellos lo superan Alemania y por ahí hay otro país que han intentado como dices llegar a procesar el plástico para hacerlo a gasolina pero no han llegado a ese octanaje y han intentado patentarlo pero vamos este pues no lo no lo vamos no han logrado hacerlo hasta con éxito con el octanaje que ellos tienen entonces pues ojalá que no se pierda este tema porque yo hace poco comenté que pues bueno ya estaban cambiando estos tiempos donde aquí el gobierno mexicano te metía el pie para que no patentaras porque creían que eran de otro país las patentes y decían es que un mexicano eso no lo puede ser y resulta que no resulta que todavía sigue pensando pues en México se sigue pensando que los mexicanos no pueden y limitan este tipo de actividades si no tienes el contacto si no tienes el amigo que te ayude que te recomiende si eres un desconocido no puede ser tú el que lo inventó y adiós entonces no es posible que al rato estas personas van a acabar asociándose con una empresa de otro país porque aquí nadie les hizo caso y van a hacer un super negocio que podría cambiar el mundo es de esos inventos que pueden cambiar el mundo porque si hay un problema ahorita precisamente es el exceso de plástico imagínense ustedes que ese plástico resulta se va a convertir en un combustible pues yo creo que es una noticia super interesante super buena y digo no es el ideal estar utilizando combustible todo el tiempo toda la vida pero al menos resolvería y haría más barato el combustible mira si aunque cuatro pesos se me hacen muy bien pero si así costaran diez pesos o sea sigue siendo como quiera la mitad del costo o real digo si ya producirlo a lo mejor genere un costo más masivamente pues aún así si logras ya con pocos recursos hacer gasolina de a cuatro pesos te pones a pensar en dos cosas este hay mucha inventiva en latinoamérica me parece que no se está aprovechando y que están haciendo o que deberían de hacer las empresas y los gobiernos pues para encontrar ese tipo de proyectos y pues hacer emprendimientos no aprovecharse de ellos sino realmente pues que estas personas tomen tomen el liderazgo del proyecto o al menos que reciban una buena parte del proyecto si lo toma una empresa pues este grande será muy interesante seguir el caso este y ver que que les dicen los de las patentes también porque al final de cuentas las patentes pues a nivel global se deben de respetar entonces ellos logran la patente si se logra la patente pues no hay manera de que bueno no debería haber manera de que se los vuelen verdad el proyecto si bueno ahorita ellos cuentan con tres plantas en funcionamiento en Jalisco y una de ellas la vendieron al ayuntamiento de Ixtlahuacan de los membrillos para autoconsumo y dice que está bien padre porque la misma el mismo municipio lo único que hace es agarrar la basura de la población para generar la gasolina más o menos se producen mil litros de gasolina al día y solamente se invierte cuatro pesos por litro qué plástico se está utilizando se está utilizando etiquetas de refresco bolsas de emplee plásticos agrícolas envases de residuos peligrosos como el aceite de carro residuos de hospitales biológicos e infecciosos polietilenos que son los de los envases de champús y de bolsas polipropileno que son las tapas de refrescos los foites metalizados como las bolsas de papitas los cases celulares de las computadoras y también basura industrial de automóviles como los faros y las defensas y pues bueno ellos ya han estado en pláticas han estado yendo al DF para ya hacer todo el proceso de hecho han estado en pláticas también con con tía Tatis y con con Hacienda y todo para para que eso funcione porque ya quieren hacer su propia estación porque tienen que hacer todo en base a la ley para que no se les se les tome como huachicoleros dicen ellos porque pues se puede prestar no y el combustible que ellos la estación que ellos piensan abrir estarían Juanacatlán Jalisco y el precio que manejarían serían de 17 pesos por litro dicen que la diferencia de precios es que porque ellos tienen que comprar el plástico para generar la gasolina que ya no es lo mismo que lo recibas gratis si que lo recibas gratis además de que tienen que pagar ciertas rentas y ciertos permisos que bueno los del otro municipio no lo están haciendo y pues bueno ojalá la verdad que esto se expanda que sean súper exitosos esta pareja mexicana que pues bueno qué honor que sea aquí en México y estar aprovechando el plástico que pues es un una basura que pues ahí va a estar generando contaminante cientos de años y que bueno se convierta en un combustible que como quiera se iba a usar en el transporte entonces pues bueno ahí está el tema amigas y amigos vamos con otro asunto chau chau